ah ya está grabando y qué onda bienvenido a otro vídeo aquí en mi canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal es gratis y no te cuesta nada ya somos 312 suscriptores y la verdad es gracias a todos apoyos de verdad muchas gracias y bueno el día de hoy vengo con el unboxing de supernatural que ya se los había mencionado en las compras de en las primeras compras del año y que me costó a 600 pesos en guaymar así que sin tanto comentario hay que comenzar con el unboxing la verdad no tengo idea de cómo abrirlo pero bueno cabe mencionar de que ya estaba bien emocionado por querer abrir este unboxing y me está esperando mucho tiempo para que llegue el sábado y por fin lo voy a hacer pero estoy batallando mucho y y bueno aquí lo pueden ver a los personajes de la serie a din y a sam que son hermanos y aquí podemos ver que dice super natural temporadas 1 a la 5 así que quitaré las tapas aquí pueden ver las temporadas de la 1 a la 5 igual viene con su respectivo plástico y hay que comenzar con la primera temporada y podemos ver la temporada 1 con su portada ya les había mencionado que no había visto no he visto esta serie pero siempre me llamaba la atención solamente he visto el primer capítulo ya había visto unos unboxings de este paquete y los discos son sencillos y a ver hay que ver y si como me imaginé los discos son así son seis discos y si todas las temporadas vienen así con este diseño de discos pero pues se los voy a mostrar aquí podemos ver la temporada 2 con estuche negro todas las demás son con estuche transparente este práctico está muy fácil de quitar y podemos ver la segunda temporada la portada la contraportada y les menciono de que éste está en inglés con sus títulos al español aquí pueden ver los discos vamos con la siguiente temporada con la tercera ya está haciendo mucho papelero aquí que pueden ver la portada la contraportada la verdad si tiene muchas ganas de comprar esta serie y me gustó mucho esta edición esta temporada solamente vienen cinco discos porque vienen sólo 16 capítulos vamos con la cuarta aquí pueden ver la portada de la cuarta temporada contraportada no sé en qué temporada salga un personaje bueno una actriz que salió en una de mis series favoritas en bofi la casa de vampiros se llama este la actriz amber benson algo así y es ella y sale en un capítulo y creo que la se utiliza es la que es la que se llama de la que la que se llama el borde 2014 y bueno aquí podemos ver el discos y aquí si son los de discos y vamos con la última temporada de esta edición que es la quinta temporada no han encontrado dónde arrancar el disco héroe pero bueno ya Aquí pueden ver la portada La contraportada El lomo Y los seis discos Vean esta magia A mi me gustó mucho el material Es muy resistente Y ya las guardé Y eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Creo que este video no está tan largo Lo bueno creo, esperemos que no Y quiero hacer una mención O más bien recomendar un canal A World's Canal Aquí pueden ver su canal Visitenlo y suscribanse Ya que él es uno de mis amigos de Youtube Que me ha estado recomendando En sus videos Me ha recomendado en dos o tres ocasiones Más o menos Y la verdad Yo no lo he promocionado En uno de mis videos Y pues nada Los invito a que se suscriban a su canal Es muy bueno Hace muy buenas opiniones Y les dejo aquí su canal Para que vayan y se suscriban La verdad Se les recomiendo bastante su canal Así que pues nada Nos vemos para el siguiente con otro video No olviden suscribirse Y seguirme en mis videos sociales Que están apareciendo en pantalla Y nos vemos para el siguiente con otro video Adiós 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 Adiós